saludo locones y locones yo soy el locon gamer y les traigo un gameplay de este bueno esto es pt se acuerdan la demo que hizo kojima con guillermo del toro creo pues bien un usuario la ha hecho la ha recreado y vamos a jugarla está gratuita la pondré en el enlace de este vídeo para el que la quiera probar pesa un giga alrededor de un giga ahí vemos algo aquí dice ripi xx tentación ya saben el rapero que murió que lo mataron algunos como cosas que lo ha puesto muy bien de él también paypal donación y todo esto ya vamos vamos a ver se siente igual recuerdo que lo vi en playstation 3 bueno no me gusta mucho oh dios no me gusta mucho este tipo de cosas el reloj vamos a ver es igual locones lo ha recreado muy bien oh dios vamos a ver quiero que quiero bajar un poco el sonido la resolución yo creo que es esto el sonido no pero hay que tener un poquito alto quiero que me de un poquito de miedo bueno creo que no vamos a ver que suena ah pero esto que suena vamos a ver vamos a ver otra vez wow la alarma todavía no se puede vamos a ver tenemos que hacer como algo no es what the fuck what the fuck wow se da un poquito de miedo corre ahí no se puede correr wow solamente son unos pasillos bueno vamos a ver what the fuck what the fuck hey quien anda oh quien anda ahí wow 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 un momento un momento what the fuck no hay escaleras wow wow lo ha recreado igualito lo con esto wow pero está ahí en el baño wow 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 si ha abierto la puerta what the fuck what the fuck what the fuck wow wow se siente un poco tenso esto eh la hora está parada la hora es igual no corre los cuadros no hay nada no hay nada otra vez pero no 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 puedo hacer nada coger algo no sé wow what the fuck wow 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 me pegó un susto esto eh no llores hijo what the fuck solamente se es un pasillo eh otra vez si el juego va como y va cambiando vamos la hora sigue igual vamos vamos a ver si no sale por aquí el hombre hey estás ahí estás llorando hey oh what the fuck fuck oh un bebé llorando eh what the fuck hey 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 oh dios es el bebé de Death Stranding locones es el bebé de Death Stranding oh wow wow cierrate 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 what the fuck hey hey oh oh dios Lo malo es que no tiene Vamos a ver Entonces baja el volumen Hey, ábrate What the fuck Oh, soy yo que choco Al parecer tenemos que ver por la puerta Hey Hey O podemos acercarlo What the fuck Oh, Dios Oh, Dios What the fuck Corre, corre Dios Wow What the fuck Doña Florinda Uh Uh Era Doña Florinda Oh, Dios Me va a salir Me va a salir Oh, no me salió, no me salió Corre, corre, corre Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Mío Solamente un pasillo Te pone a coger lucha Locones What the fuck ¿Qué cosa más extraña Locones Doña Florinda No, no me hagan esto Por favor ¿Quiere que entre ahí? ¿De verdad? ¿En serio? ¿No hay luz? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tengo que entrar ahí, locones? ¿Tengo que entrar? ¿De verdad? Matanga dijo la chanca Vamos a ver What the fuck ¿Es un feto? ¿Un feto? What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué hago con el feto? ¿Quién está ahí? Corre Corre, insensato Oh, Dios Dios, 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 Dios Otra vez Otra vez Un pasillo Un pasillo Me tiene Asustado What the fuck What the fuck Como quien dice Muévete La hora La hora sigue igual Ah, sí Como que me lo está poniendo Muy fácil ¿Verdad? What the fuck Como que si alguien ¿Qué hago con el feto? What the fuck What the fuck Bueno, vamos a ver Oh Dios, otra vez el niño No, el niño no, por favor Es increíble Que una demo de un pasillo Solamente un pasillo Y se siente igual que El de Playstation 3 Cualquiera cree que lo estoy jugando En Playstation 3 y es en PC Está muy bien recreado Y da miedo Oh Dios, da miedo Locones, si estoy sincero Ya quiero dejar de jugar esto What the fuck What, what Corre, corre What the fuck What the fuck Dios mío, eh Wow De verdad tengo que ir hacia allá Hey ¿Qué es lo que pasa Déjame entrar What the fuck Abre la nevera What the fuck What the fuck Oh Dios mío Todo en rojo Todo, todo No sé si me escucho bien El sonido Creo que lo siento muy alto Cuando hay música Pero bueno Así le da miedo Como me da a mí Ahora está dando Está girando ¿En serio? What Qué cosa más loca, eh Oh Dios ¿Hay que hacer algo Con la nevera? ¿Hay que hacer algo? Creo No sé Bueno Bueno, vamos a ver What the fuck What the fuck Ey, ey, ey Ábrete Ey Cosa más loca Dios Parece que tenemos que hacer Algo No sé qué Vamos a ver Sigue la nevera Sigue la nevera Hay que hacer algo diferente Locones Vamos a revisar Aquí no hay nada Creo que tenemos que prender El radio Oh Bueno, no nada Ya sé que Seguro Caerá algo de aquí What the fuck Bueno Vamos a revisar No nada Vamos a revisar Parece que tenemos que ver la foto Ahí está Está el bisabuelo de Kojima Muy bien Vamos a ver el pasillo No hace nada Vemos aquí No sé los botones Eh, locones Estoy dándole a ver Pero Vamos a ver Ey Ey, ábrete Ábrete sésamo What the fuck Hay algo aquí Miren Vamos a ver No hace nada Locones Está como aquí Lo con la cosa Vamos a ver No hace nada Vamos a ver Resolución Sensibilidad Warning Eh No sé lo que dice Está en inglés Vamos a ver Vamos a ver de nuevo Es lo mismo Vamos a ver aquí Vamos a ver El reloj Sigue igual Antes de las Doce Será algún cuadro No sé O algo Vamos a ver Otra vez Otra vez Vamos a ver Cállate Parece que tenemos que tener Vamos a mirar Vamos a mirar Por aquí No Aquí pone Vamos a ver Es el mismo hombre No hace nada No tengo botones Solamente es Enfocar Esta es la pareja Este es el hombre Chocolates Pastillas Dice algo No sé Un cuadro Vamos a ver Para acá No hay nada No hay nada Vamos a verla ahora Nada 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 No hay nada Tampoco Nada 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 No Aquí estoy No sé No sé Qué pasa Aquí Hasta ahora Nada Hasta aquí Nada Nada Vamos a ver Vamos a mirarlo A ver Detenidamente Bueno Tendremos que ponernos abajo Bueno Bueno No hace nada Locones No hace nada Solo tiene esto Bueno Locones Aquí dice algo No sé No sé qué hacer Aquí lo con eso Nada 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 Aquí dice Vamos a ver Hay algunas pistas Como esta Aquí también Que dice algo Donde que está Dice como Bueno Vamos a ver Vamos a pasar de nuevo A ver Porque no noto nada Solo noto esto Hay que No sé qué Vamos a mirar De aquí A ver Vamos a ver Seguimos Igual Locones Hay cambio No hay nada 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 La hora Sigue igual No cambia Vamos a ver O cambia Casi las 3 de la mañana No Sigue las 3 De las 12 No hay nada No veo nada No siento nada Cállate Vamos a ver Vamos a ver La lámpara Uy Que susto Me dio Vamos a ver Esta lámpara Nada 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 No, locones, no entiendo nada aquí. No sé. Vamos a mirar hacia allá arriba, a ver. No, locones, no encuentro nada. Vamos a ver aquí. Nada, 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 nada. Bueno, locones, no hay nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no veo nada. Vamos a ver si hace algo ahí. Por debajo, aquí. Vamos a ver de nuevo. Tiene que haber algo, es que... No entiendo, no entiendo. Es lo mismo. Algo tiene que haber. ¿Qué estoy dejando? Ya sabemos, Laura, igual. El hombre aquí. Ella llorando ahí. Ja, ja, ja. Vamos a ver si... Miren, ahí está la foto. Tiene un ojo manchado. No puedo hacer nada, no hago nada. Solamente tengo... No sé lo que dice en inglés ahí. Bueno, locones. Bueno, locones, vamos a dejarlo hasta aquí. El juego me dio unos cuantos sustos. Estoy quedado, no sé qué hacer. Parece que hay que hacer algo específico ya, entonces... No, 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 no sé, no. Es con la foto, pero... No sé, no sé, no sé. La verdad, no sé. Lo que sí sé es que cuando lo haga seguro saldrá algo de la nevera. Ok, aquí está. Aquí dice... Hello, algo así, eh. Help. Help. O hello, no sé. Como ayuda que dice, creo. Sí. Está pidiendo ayuda el hombre. Vamos a buscar las paredes. Vamos a ver un último intento. Vamos a revisar las paredes si están escritas por algún lado. Y las enfocamos a ver si esto es. Ya tenemos una parte. La hora igual. Ya sabemos aquí que dice algo. Se borró, locones. Dice low. Se ha borrado. Se borró. Se ha borrado, locones. Se borró. Vamos a ver. Aquí no veo ningún cambio. Vamos a ver. Vamos a volver. Aquí salía algo, ¿verdad? Ya no está. Vamos a ver. Volvamos. No hay nada. Nada, 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 nada. Se borraron las letras, eh. Que sea como hell o algo así, no sé. Vamos a acercarnos a ver. Bueno, locones, no sé qué hacer. Bueno, no sé, dice icon que no puedo. Vamos a ver. Bueno. Pues nada, locones. Vamos a dejarlo hasta aquí. Uff. Aquí como que se carbo un poco ya porque hay que hacer algo, pero me llevó un susto. Creo que muchos también se lo llevaron. No sé si el sonido se escucha muy bien, pero está alto. No hay por dónde bajar el volumen. Pero bueno. Pues nada, locones. Espero que les haya gustado. Uff. Ya les dejaré el link en la descripción del video si lo quieren jugar. Uff. Les dejaré la página para que lo descarguen y lo prueben para que se lleven unos sustos. Dios, esto me alteró un poco. Pues bien, yo no me... Ni me salen las palabras. Pues bien, yo me despido. Digo, Dios. Me quite aquí. I'll get break. Hasta la próxima, locones. Bye.